Me alegro mucho de verlo, Ana, así platicamos un poco con usted, me alegro mucho y ojalá que no sea la primera y la última vez, sino que nos veremos con otra oportunidad y estoy muy contento ahora porque te vi otra vez directamente aquí platicando con usted, me siento muy feliz y que Dios lo bendiga a usted, Ana, y que recibe muchos abrazos y también ruego a Dios que te dé otros años más de vida para que usted pueda venir aquí con nosotros otra vez, te vamos a esperar aquí en Guatemala. Muy bien, gracias, gracias. Me alegro mucho verla y hasta entonces. Ana, yo quiero mandar saludos al cuarto, te está esperando. Te está esperando en su casa. Quiero que mi hija y mi nieta también. Ya. Ah, vaya. Está buena. Ahí le esperamos por su casa que está ahí. Buenas, gracias. Y un abrazo a Barberito también. Sí. Ah, vaya. Ahí le esperamos pues. Ahí avisa. Vamos a ir a traer al puerto. Bueno. Sí. Ahí está su cuarto, no hay pena. No hay pena. Me alegre verla saludos a mí, al menos. Te ven muy bonita, muy, muy agradable. No sé como decirlo, pero… Da un abrazo a la Shirley y sus saludos. Gracias, Ana. Sí, José Ángel. Sí, Ana. Yo creo que soy el que voy a cerrar esta conferencia. La verdad, nos sentimos felices y halagados por tener esta charla contigo. Y es el momento que estamos aprovechando los adelantos de la ciencia, la tecnología que está actualmente. Nos hace acercarnos demasiado. Ahora el mundo es tan chiquito que nos une unos cuantos impulsos eléctricos. Y nos estamos viendo. Así es que muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Y esperamos, como dice Doña Celedonia, que está su cuarto esperando. Ahora, ¿se acuerda de mi casa? Ahora ya está, ya hay un cuarto ya vacío y esperándolo también. Bueno. Para contar más anécdotas de mi niñez y de mi juventud como aquella vez. Cuando, cuando tú hiciste tamalitos o chuchitos en la casa. Ah, sí. Siempre recuerdo los chuchitos de sus locas. Sí. Ah, qué bien. La, la esperamos por acá entonces. Y que Dios la bendiga. Y que la proteja también. Esperamos verla muy pronto por acá en Patsun y en Guatemala. Muchas gracias. Bueno. Este momento voy a poner un video de este lado. Ajá. Muy bien. Voy a poner un video de este lado para las ciudades. Sí, está bien. Sí, está bien.